Las bendiciones del Kriya Yoga en la vida diaria. Sri Mirnalini Mata dio esta charla durante una de las seis visitas que hizo a la India con la finalidad de fomentar la difusión de la obra de Paramahansa Yogananda en aquel país. En este mundo de dualidades y relatividades, en el que encontramos tanto dolor, pesadumbre, sufrimiento y confusión, existe una indudable necesidad de un conocimiento científico sobre el arte de vivir. Precisamos una ciencia que no simplemente cree más artefactos y prosperidad material en nuestras vidas, sino una ciencia sobre el arte de vivir. Esto es lo que le falta a la humanidad y lo que es la causa de todos los problemas y conflictos en nuestro mundo de hoy. Y eso es exactamente lo que nuestro gurú Paramahansa Yogananda trajo a Occidente con las enseñanzas del Kriya Yoga. A lo largo de los siglos, la ciencia del vivir se le ha proporcionado a la humanidad en repetidas ocasiones. La naturaleza de Dios debe de ser de una paciencia infinita, pues de otra manera, ¿cómo podría Dios, a quien nos referimos como la Madre Divina, continuar indefinidamente siendo amoroso y tolerante con sus hijos, recordándonos a cada uno de modo paciente? Este es mi mundo. Yo lo he creado. Lo hice bueno. Lo hice hermoso. Yo he creado a todos los seres humanos. Te hice bueno. Te hice hermoso. Te he explicado en las Escrituras y te he expuesto mediante las voces y ejemplos de los avatares y los santos una y otra vez lo que debes hacer en este mundo para conservarlo hermoso y mantener tu vida en armonía conmigo. De modo que manifiestes mi belleza, mi gozo, mi paz y mi prosperidad en esta tierra que yo he creado y que sólo yo sostengo. Pero, ¿qué has hecho tú de este mundo? La cultura moderna, con una poderosa influencia de maya, ha tratado de incontables maneras de excluir y eliminar a Dios tanto de una visión científica del cosmos como de la vida diaria. Sin embargo, el mundo nunca conocerá felicidad ni paz perdurables, ni se liberará del sufrimiento, mientras el hombre niega a Dios como la suprema realidad de la creación, que está hecha y sustentada sólo mediante su infinito pensamiento. En las mentes de todos aquellos que sufren, llega un momento de interrogación y duda en el que nos preguntamos. Si hay un Dios, ¿por qué permite este sufrimiento? ¿Por qué ha venido este dolor a mi vida? ¿Acaso oye Dios mis desplegarias? Y cuando vemos a millones de personas que padecen a causa de terribles catástrofes, guerras y desastres naturales, no podemos dejar de pensar, ¿dónde está Dios? ¿Nos ha lanzado como una inmensa multitud de seres humanos a este mundo de problemas y luego se ha retirado? Dios está aquí. Él escucha y responde. Vemos ejemplificado este hecho en las vidas de los santos y de los maestros divinos. Incluso una persona común que establezca contacto con esa infinita conciencia, al menos durante un instante, quizás al habersele concedido alguna plegaria, tiene un atisbo de él y advierte. ¡Ah! ¡Dios es real! ¡Sí que responde! El pensamiento superficial moderno nos dice que este razonamiento no es científico. Pero los grandes maestros como nuestro Gurudeva, Paramahansa Yogananda, afirman que existe una ciencia más profunda que responde perfectamente a todas nuestras interrogantes acerca de la vida. Esa es la ciencia del yoga. Dios no se ha alejado. Él nos creó a su imagen. Encerró una pequeña porción de su infinita conciencia en la individualidad y afirmó. Ahora eres un alma y te envío a mi mundo de maya para que expreses en él una parte de mi infinita naturaleza. Mas no sólo como un ser de conciencia pura e individualizada, un alma, sino como un ser revestido de cuerpos delimitados. Uno de energía vital astral y luego otro de materia física que ha sido colocado en medio de un vasto cosmos de energías y objetos materiales. Pero ¿qué ocurre? El ser humano es atrapado por maya. Paramahansa allí solía referirse a maya como a una hipnosis cósmica. Con el fin de que se lleve a cabo el drama de la creación, el Señor sugiere de forma convincente a nuestra conciencia que este mundo es real y que nos hallamos separados de él. Como esa sugerencia inóptica es tan poderosa, la creemos. Y contemplamos sólo el resultado final del proceso de la creación cósmica, el mundo material y nuestros frágiles cuerpos físicos. Olvidamos nuestro origen en Dios y nuestra maravillosa e inmortal naturaleza divina, inseparablemente unida a Él. Y esta es la razón por la que empezamos a sufrir. Pero hay una vía de escape. Las leyes cósmicas que Dios puso en vigor cuando Él se creó a sí mismo como una multitud, cuando arrojó fuera de su propio ser y en apariencia lejos de Él, a la naturaleza y a la infinidad de seres individualizados, esas mismas leyes divinas funcionan en sentido inverso. La aplicación de dicho conocimiento constituye la suma y esencia de la ciencia del yoga. Yoga en su contexto más elevado significa unión. Percibir que el alma individualizada está unida a Dios, que siempre lo ha estado y siempre lo estará. La ciencia del yoga ha sido elogiada por sus practicantes porque tan pronto como el ser humano empieza a aplicar las leyes que restablecen el conocimiento consciente de los vínculos por los cuales es eternamente uno con Dios, comienza también a beneficiarse de las infinitas cualidades de Él. Por ejemplo, la paz de Dios es la primera experiencia que se le presenta al yogui que medita. Pero a lo largo de los siglos, la práctica del yoga se volvió muy compleja, muy misteriosa, no como algo que guardara relación con la vida diaria o que se aplicara en ella. Porque algunos practicantes, al invertir la conciencia exteriorizada, haciéndola regresar a Dios mediante la aplicación de aquellas divinas leyes, advirtieron que también recibían poderes y aptitudes sobrenaturales como una consecuencia de dicho proceso. Trabajaban con las leyes mediante las cuales tuvieron lugar la creación material y el confinamiento del hombre en el cuerpo físico. Y al entrar en contacto con aquel poder creativo, empezaron a desarrollar grandes dones que posibilitan hacer tanto el bien como el mal en este mundo. Poderes no sólo para percibir la verdad y el modo de unirse a Dios, sino también percepciones psíquicas de los mundos astrales de luz, desde los cuales ha evolucionado el mundo físico, así como otros poderes psíquicos. Debido a que la naturaleza del hombre común, su ego, se dedica por lo general a perpetuarse a sí mismo y a expresar sus habilidades en este mundo de maya al que está tan apegado, muchas personas creen que el yoga es una ciencia de poderes, de capacidades, y olvidan que el yoga es en realidad la ciencia del alma. El despertar de nuevo a la experiencia divina de su unidad con Dios. El yoga es en este sentido muy sencillo. Es un modo de vivir, un modo de pensar, un modo de comportarse, y más que eso, un modo de convertirnos en lo que realmente somos. Se trata de la transformación de uno mismo. El objetivo de la ciencia del Kriya Yoga, sobre la que estamos hablando esta noche, no es necesariamente el desarrollo de poderes psíquicos o facultades para generar grandes éxitos en este mundo, sino despertar de nuevo la dormida imagen de la divinidad que reside en nuestro interior. Es hacer que nos percatemos de que, como expresan las escrituras, tat tuan asi, tú eres eso, pasando por alto todo lo que nos distrae o desvía de ese logro que todo lo satisface. Guruji solía decir que, cuando buscas con sinceridad a Dios, debes cruzar el jardín de los poderes y fenómenos astrales sin quedar atrapado allí si deseas llegar al palacio donde Dios mora. Fue en 1861, en el Himalaya, cerca de Raniket, cuando Mahavatar Babaji resucitó la antigua y perdida ciencia del Kriya Yoga y la enseñó a aquel gran santo al que nosotros llamamos Yogavatar, encarnación del Yoga, la Jiri Mahasaya de Benarés. Y le otorgó permiso para enseñarla no sólo a los ascetas solitarios que hacen voto de completa renunciación, como en el pasado, sino también a todos los devotos sinceros que tienen responsabilidades en el mundo, a todos aquellos que soliciten con humildad el auxilio espiritual. Posteriormente, en 1894, uno de los principales discípulos de la Jiri Mahasaya, Swami Sri Yuteswar, conoció a Babaji en una cumbamela. En aquella ocasión, Babaji le reveló a Sri Yuteswar, que algunos años más tarde le enviaría un chela, discípulo, para prepararlo espiritualmente y que ese chela había sido elegido por él para diseminar la ciencia del Kriya Yoga en Occidente. Después, en 1920, el Mahavatar manifestó personalmente a nuestro Gurudeva para Mahansa Yogananda. Tú eres a quien he elegido para difundir el mensaje del Kriya Yoga en Occidente. Hace mucho tiempo conversé con tu gurú, Yuteswar, en una cumbamela. En aquella ocasión le dije que iba a enviarte a ti para que te preparara. Babaji percibió que había llegado el momento en que el mundo debería abandonar sus disensiones, sus odios sectarios, su laicismo y que, junto con el avance del conocimiento científico y la tecnología en esta era de evolución ascendente, la humanidad tendría que aprender a vivir unida o, de lo contrario, se destruiría a sí misma. Al enviar a Occidente el Kriya Yoga, la esencia misma de la verdad, que siempre ha sido alimentada y protegida en la India, su madre patria espiritual, se difundiría con el tiempo como una gran luz sobre todo el mundo, trayendo poco a poco paz, comprensión, unidad, armonía y fraternidad. Guruji recibió por primera vez la técnica de Kriya siendo niño, pues sus padres eran discípulos de la Jiri Mahasaya. Sin embargo, más tarde, cuando contaba 17 años de edad y conoció a Swami Sri Yuteswarji y recibió de él la técnica de Kriya como Diksha, la iniciación espiritual que otorga el gurú en el momento de aceptar al discípulo, Paramahansaji señaló que nunca antes había recibido tantas bendiciones y tanto poder del Kriya. ¿Por qué? Porque, como enseñan las escrituras de la India, en la búsqueda de Dios hay tres cosas que son necesarias. En primer lugar, el esfuerzo del Chela, el cual representa el 25% del total requerido para lograr el éxito. En segundo lugar, las bendiciones del gurú, que comprenden otro 25%. Si bien se requiere un gran esfuerzo por parte del Chela, una medida igual de su progreso se debe a la ayuda e intercesión del gurú que conduce al Chela a lo largo del sendero. Y el tercer factor que se necesita es la gracia de Dios, que constituye el 50% del total. Nadie ha encontrado a Dios si no es a través del canal del gurú que le ha sido designado por Dios. Es una ley divina y esta ley es una parte esencial de la ciencia del Kriya Yoga. El sendero hacia Dios de Kriya Yoga es un camino de ley y de amor. Las normas son necesarias porque si actuamos en contra de las leyes de Dios, como las expresadas en los diez mandamientos de la Biblia o en el Yaman y Yama del Yoga, tejemos una red de engañoso karma y sufrimiento, de la cual será difícil que logremos salir con nuestro propio esfuerzo. La suprema observancia de la ley espiritual se denomina sadhana, la vía de la disciplina espiritual, en especial la práctica de la técnica de salvación de Kriya Yoga conferida al Chela por su gurú. Cuando el Chela sigue su sadhana con fidelidad y regularidad, poniendo en práctica lo que su gurú le ha enseñado, está aplicando la ley. Pero además de la ley, el Chela debe aplicar también el amor. Cuán dulcemente solía decir gurúji que Dios creó este mundo y que todo cuanto existe en él le pertenece. Todo es suyo. Solo hay una cosa que Dios no posee. El amor de sus hijos. Nosotros podemos optar por amarle o ignorarle. Esta decisión forma parte de la individualidad que Él nos ha concedido. Sin embargo, ¿de qué modo tan doloroso ese olvido de Dios nos mantiene enredados en malla, atados a la aparente realidad de este mundo de dualidad y sufrimiento? Nuestro gurú comentó que cuando él comenzó a practicar Kriya, descubrió que se despertaban en su interior un amor y un anhelo por Dios cada vez mayores, así como una comprensión creciente de que el amor divino es la única realidad. La única verdad en este mundo de dualidad y relatividad creado por la fuerza centrífuga de maya. La técnica de Kriya Yoga es tan efectiva, tan completa, porque logra que en la vida del devoto se haga patente el amor de Dios. El poder universal a través del cual Dios atrae a todas las almas a retornar a él. Existe una profunda ciencia metafísica en el fondo de todo esto. Con el poder vibratorio de su mente, Dios creó la palabra cósmica, OM, la vibración que subyace a la estructura de toda la creación. Con esa gran fuerza, él proyectó la creación, vibraciones de su propio y único ser, en el espacio, y la dotó de una capacidad de expresión infinita e individualizada. Pero al mismo tiempo Dios afirmó, no dejaré que mi creación se aleje de mí para siempre. No la dejaré vagar por toda la eternidad, separada de mi infinita conciencia. Me he puesto a mí mismo en la vibración de OM, y por lo tanto en cada una de las infinitamente variadas formas que han evolucionado desde la primigenia vibración creativa, como amor. Como el poder de la atracción que contrarresta la fuerza centrífuga de Maya, y el amor atraerá a toda la creación y a todos mis hijos para que me recuerden y me reconozcan de nuevo. Así pues, el amor divino es la fuerza universal, el poder magnético que rige la creación e impide que el universo se desvanezca en el caos. Es la fuerza que mantiene los planetas, las galaxias y el cosmos mismo girando en ordenados ciclos. Es la fuerza de la evolución que da origen a formas de vida progresivamente más organizadas, con creciente capacidad de manifestar una conciencia cada vez más elevada. Ese mismo poder magnético del amor de Dios está actuando en todos los corazones humanos, en mayor o menor medida, dependiendo de que uno decida responder a dicho amor o ignorarlo. El poder del Kriya Yoga radica en la aplicación científica de estas leyes metafísicas. ¿Por qué estamos atrapados en Maya? Porque la misma fuerza de la creación que impulsa hacia el exterior y opera en todo el universo, está actuando también en nuestras formas individuales. Arrastradas por esa fuerza, nuestras almas descendieron de la conciencia de la conciencia de unidad con Dios. Fuimos creados con la capacidad de vivir en el cuerpo como seres divinos, almas hechas a la imagen perfecta de Dios. Pero en cuanto nuestra conciencia abandonó el trono del espíritu, situado en el Sashara, o loto de mil pétalos en el cerebro, y descendió por los chakras de vida y conciencia de la espina dorsal, y se proyectó hacia el exterior a través del sistema nervioso del cuerpo, dejó de ser un alma. Ahora es un ego, ahamkara, identificado con los sentidos y el cuerpo, y envuelto en el engaño. En ese estado el hombre siente, yo soy este cuerpo, percibo a través de mis cinco sentidos, disfruto y sufro en este cuerpo. Llevo a cabo esto y aquello en el mundo, deseo esto y aquello en el mundo. He adquirido estas posesiones y me pertenecen. Yo, mí, mío. Todos los problemas del hombre comienzan cuando el cuerpo se identifica con el estado de conciencia ordinaria del ego. El Kriya Yoga es la ciencia a través de la cual Dios le dice al hombre. Has visto el camino por el que, yendo hacia el exterior, has sido atrapado en el engaño. Ahora, aquí tienes el camino por el que, dirigiéndote hacia tu interior, puedes ser libre. La técnica de Kriya Yoga, practicada con las bendiciones que el otorga en el momento de la disca, invierte la dirección del poder creativo vibratorio que fluye en el cuerpo hacia afuera y conduce la conciencia, junto con la fuerza vital, al interior y hacia arriba, a través de los chakras de la columna vertebral, por el mismo camino por el que descendió al cuerpo y los sentidos, y las establece de nuevo en el centro de su ser espiritual, en su infinito estado de percepción divina. No es posible describir de modo adecuado todo este conocimiento en una breve charla. Se han escrito enormes volúmenes acerca de la complejidad de la ciencia del yoga y sobre cómo actúan sus técnicas de pranayama, el control de la fuerza vital, para llevar la conciencia de nuevo a Dios. Leerlos y asimilarlos llevaría una vida entera, o más. Pero la práctica de Kriya es muy sencilla. El devoto no necesita comprender la abstrusa metafísica implicada. Y después de todo, ¿gobernamos nosotros el universo de Dios? ¿Acaso las leyes de la física sólo funcionan cuando nosotros les decimos cómo deben hacerlo? Por supuesto que no. Las leyes cósmicas actúan en todo momento, bien sea que conozcamos o no la forma en que operan. Así pues, cuando uno practica Kriya y aplica no sólo la ley que está plasmada en la técnica, sino también el otro factor necesario que he mencionado, el amor a Dios, el anhelo y deseo de Dios en el corazón, entonces los profundos principios metafísicos de la ciencia del yoga entran en juego de manera automática. Al practicar la técnica de Pranayama de Kriya Yoga, que magnetiza la espina dorsal, la concentración se interioriza. Y cuando la mente se ha concentrado en Dios y se tiene devoción en el corazón, y se practica la sencillísima técnica de Kriya, entonces, automáticamente, sin necesidad de conocer siquiera los complicados caminos por los cuales el prana asciende y desciende por la espina dorsal, o cómo la conciencia atraviesa los chakras, aspectos cada vez más sutiles de la creativa vibración de OM, o qué es lo que ocurre en el ojo espiritual, Kutashta. Las leyes de Dios actúan para centrar interiormente la conciencia en el altar de la percepción de Dios. Se sintoniza uno con la gran fuerza vibratoria del amor de Dios, esa magnética fuerza de atracción que existe en la creación y en toda alma. Cuando, gracias a la devoción y a una prolongada y correcta práctica de Kriya, durante años si es preciso, la atracción magnética de la fuerza que se dirige al interior, se torna más poderosa en el devoto que la fuerza de maya que atrae hacia el exterior, lo cual lo ha hipnotizado haciéndole creer que el cuerpo y el mundo son reales, entonces el devoto puede entrar a voluntad en el estado de interiorizada comunión con Dios. La Biblia enseña Aquietaos y sabed que yo soy Dios. En la India, las escrituras han hablado del bienamado divino en estos términos. Yo soy la quietud que está más allá de todo movimiento, más allá de toda vibración, más allá de toda forma. Cuando el devoto logra permanecer inmóvil y profundamente concentrado, entra en esos estados a los que se refiere Patanjali en los yoga sutras, como Pratyayara y después Dharana, en los que la mente ya no es consciente del cuerpo ni de ninguna otra cosa del entorno exterior, al hallarse liberada de todos los obstáculos de distracción. Y cuando uno pone por completo en Dios esa concentrada atención interiorizada, alcanza el estado que Patanjali denomina Diana, la verdadera meditación. Como si la conciencia hubiera sido atraída hacia el interior por un poderoso imán, nos elevamos por encima del ego al menos durante unos momentos y olvidamos el cuerpo. En esa quietud empezamos a sentir al ser divino y a darnos cuenta de que jamás, ni siquiera por un instante, hemos estado separados del Espíritu. En ese estado, la paz es la primera manifestación de Dios que por lo general experimentamos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz absolutamente tranquilizadora. No es un estado negativo de vacuidad mental, sino un estado de aguda conciencia y penetrante percepción. Y al devoto, que continúa llamando a Dios con todo su ser, mientras se encuentra en ese estado de paz y quietud, el Señor le responderá asumiendo cualquier forma o aspecto que sea más cercano y amado para el corazón del devoto y el que más necesite y anhele. Como el Señor Krishna expresa en el Gita, cualquiera que sea el aspecto en que el devoto me venere, en ese mismo aspecto vendré yo a él. No podemos venerar a Dios en verdad mediante ceremonias externas, ni cantando, ni haciendo aquello que mantenga nuestra atención en lo externo. El verdadero Puya, el verdadero Yana, sacrificio o ejecución de un rito sagrado, es la ciencia de Kriya Yoga, mediante la cual el devoto hace la única ofrenda que realmente conmueve al divino corazón. Señor, en el fuego del espíritu que percibo en mi interior, arrojo para siempre toda mi iniquidad, todo mi egoísmo, todos mis deseos y ambiciones personales, todos mis defectos y malos hábitos, a fin de que sean consumidos para siempre en el fuego del divino despertar de tu espíritu que vive justo dentro de mí. Este es el verdadero culto a Dios, el verdadero Puya, el cual tiene lugar en nuestro interior. Tal vez fuera transmitirte con más acierto el efecto de la ciencia del Kriya Yoga, citando algunos ejemplos de lo que ha hecho en las vidas de otras personas. El Kriya Yoga, tal como lo vimos manifestarse en la vida de nuestro Gurudeva a lo largo de tantos años, le mantenía siempre anclado interiormente en la conciencia divina. No obstante, él era sumamente activo en este mundo sirviendo a Dios y a la humanidad, ejemplarizando el ideal del Señor acerca de la meditación aunada a la actividad correcta, como expone el Bhagavad Gita. Dios le dice a cada uno de sus hijos, Yo te he puesto aquí. Debes ser mi instrumento, mi agente divino, que pueda hacer de este mundo un lugar mejor en el que ames y ayudes a los demás. Tu primera obligación es buscar tu propia salvación, pero habiendo empezado a paladear la dulzura de mi ser, compártela con todos. Infunde ánimo a tus hermanos que sufren, aquellos que aún se encuentran en la oscuridad, el engaño, la ignorancia, a fin de que no cometan de nuevo los errores que han causado su sufrimiento. Eso fue toda la vida de Guruji. En su interior, un devoto Bhaktra, que manifestaba una entrega total. En lo exterior, un Karma Yogi, que en este mundo trabajaba infatigablemente por todos, con el propósito de que nosotros, e incontables almas en todos los países, pudiéramos oír su mensaje y saber que hay una vía no sólo para saber acerca de Dios, sino para experimentar en verdad la comunión con Él. Kriya Yoga nos permite servir con mucho más que con simples palabras. Como ejemplarizó Guruji, esta ciencia muestra que, cuando establecemos contacto con el infinito Dios en la quietud de la meditación, algo de la divinidad se convierte en una parte de nosotros. Cuando concluye nuestra meditación y volvemos a nuestros papeles externos en el mundo, descubrimos que hemos traído con nosotros una parte de las divinas cualidades de Dios. Al haber tomado prestado algo de su sabiduría, nos hallamos en mejores condiciones de captar el significado de la vida, de comprender a los demás y de ver con claridad los problemas de nuestra propia vida y encontrar soluciones correctas. Al haber recibido parte del amor de Dios, conseguimos perdonar a quienes nos han hecho algún mal. Guruji solía afirmar que en este mundo debemos oponernos al mal. No hemos de cooperar con ningún mal que trasgreda las leyes de Dios, ni apoyar ninguna acción indebida. Pero, añadía, al mismo tiempo que te opones a la maldad, ama y perdona al malhechor, comprendiendo que es un hijo de Dios sumido en el engaño. Reflexiona en qué unidad y armonía, qué sentido de amistad y hermandad existirían si todos pudiésemos compartir un poco de ese amor divino. El verdadero Kriya Yogi es capaz de hacerlo y también de tomar por estado algo de las otras cualidades de Dios. Su infinita paz y serenidad, por ejemplo, el Kriya Yogi logra, como tan hermosamente expresaba Guruji, permanecer imperturbable aún en medio del estrépito de mundos en colisión. Sólo Dios es inmutable. Todo lo que percibimos y experimentamos en su creación externa está transformándose sin cesar. El cambio nos atemoriza e irrita. Pero el Kriya Yogi, anclado en aquello que es inmutable, está en condiciones de llevar adelante todas las obligaciones y responsabilidades de su vida, manteniendo la paz y la serenidad, las cuales le ayudan a afrontar mejor sus dificultades y obstáculos. Y debido a que es capaz de afrontarlos, puede ayudar mejor a que los demás hagan frente a los suyos. Nosotros constatamos los efectos de Kriya Yoga, no sólo en la vida de nuestro divino Gurudeva, sino también en la de sus sucesores espirituales. Rayarsi Yanakananda fue uno de los grandes triunfadores de Occidente en el aspecto material. Era el presidente de una de las más importantes compañías de seguros de Estados Unidos y poseía otros numerosos negocios. Sin embargo, antes de conocer a Gurudeva en 1932, su salud y bienestar se habían quebrantado por la materialidad y el nerviosismo. Cuando se conocieron, Gurudeva le otorgó la Dishka del Kriya Yoga. Y en esa misma primera práctica, Rayarsi entró en Samadhi. Gurudeva explicó que Rayarsi logró hacerlo porque había sido un yogui en vidas pasadas y había acumulado ya gran cantidad de buen karma. Pero no abandonó el mundo. Gurudeva aseguró que el papel de Rayarsi, al igual que la Jiri Mahasaya había puesto de manifiesto en la India, consistía en vivir en el mundo pero sin pertenecer a él. Demostrar el efecto que el Kriya puede ejercer en aquellos que, como hombres de hogar, cumplen con sus responsabilidades en el mundo. Siempre que sus numerosas obligaciones en Kansas City le permitían disponer de tiempo, visitaba el Ashram de Gurudeva en Encinitas, situado junto al Océano Pacífico. Allí veíamos a Rayarsi, sentado durante horas bajo un sol abrasador, y en otras ocasiones sentado allí fuera cuando empezaba a llover, completamente absorto en samadhi. Le gustaba nadar en el océano y entrar en Matsyasana, la postura del pez, en la que uno yace de espaldas en postura de loto y como un corcho, solía flotar en samadhi sobre las olas. Podíamos verla allí durante horas y horas, y llevaba aquella comunión interior a todas sus obligaciones. Durante aquellos años, también vimos que Gurudeva le concedía una especial distinción a Shrida Yamata. Ella se había convertido en su discípula en 1931, cuando sólo tenía 17 años. Él contó que, hasta entonces, había estado pensando, Señor, ¿dónde están todos esos chelas en los que yo pueda sembrar en verdad esta obra, la cual llevarán adelante y mantendrán pura, como prometía mi gurú? También señaló que, cuando Daya Mataji acudió a él por primera vez, vio que era la devota que Dios había elegido. Ella nos comentó que una vez Gurudeva le aseguró, aun cuando en esta vida sólo practiques crilla y nada más, alcanzarás la meta. Y gracias a su perfecta dedicación al gurú y a la práctica de sus enseñanzas sobre crilla yoga, cuán maravillosamente, a lo largo de décadas dirigiendo esta obra, su vida y su amor divino han inspirado a miles de personas en todo el mundo. Tales son las bendiciones del crilla yoga. A todos los que realmente practican esta ciencia los convierten hijos de la amada madre divina. Seres divinos que pueden compartir paz, comprensión y amor incondicional con toda la humanidad. No es la intención de Dios que el mundo siga olvidándose de él y que sólo unos pocos santos vengan de vez en cuando como seres excepcionales. A través del mensaje del crilla yoga que nuestro Gurudeva y los Parangurús nos han concedido, Dios nos dice a todos, tú eres un hijo divino. Es tu sagrado privilegio y deber poner en práctica una ciencia del alma con la que puedes recuperar la percepción de tu unidad conmigo. Después de entrar en contacto con Dios en la meditación, debes llevarlo a tu propia vida, a tu propio ser, a tu propia conciencia, de modo que te transformes y así la oscuridad será erradicada de la conciencia. Si se desconectase la electricidad en este amplio auditorio, no sería suficiente con que una o dos personas encendieran una cerilla. Pero si todos encendemos una pequeña cerilla, el local entero quedará iluminado. Del mismo modo, cuando la ciencia del crilla yoga logre arder en muchos corazones en el mundo entero, su luz disipará el desaliento y la ignorancia espiritual en todas partes.